Corría el año 2008 cuando de repente yo conocía a Ángeles cuando doctor Mateo que no sé qué les parece una serie maravillosa y nuestra mitad surgió ahí y siguió durante muchos años nos conocimos luego volvimos a vernos en Los Ángeles y ya me contó ella su interacción en hacer una película que ha costado mucho trabajo porque no sé si sabéis que lo más normal en este país es una película que cueste mucho trabajo y muchos años sacarla delante casualmente las dos últimas películas que he hecho la he hecho con los directoras con Ángeles y con Gracia Quereccheta y las dos además casualmente se han pospuesto en el tiempo tanto la de Gratia Silva Rodríguez se hizo en el 2014 y la de Ángeles también se iba a hacer pues hace tres años y se hizo lo de este año así es todo con mucho sufrimiento sobre todo para las personas que lo llevan para adelante nosotros bueno el único sufrimiento es porque me tiene que dejar para hace seis meses dos veces pero bueno fue divertido dentro de lo que cabe el caso que yo he tenido la suerte de que me llegara el personaje pura gaditano hipster rockero Harley Davidson no sabemos cómo llamarle que sirve un poco de nexo de unión entre las personas que interpreta San María es más delicioso que no es para nada que tendría que ir un poco más a misa la verdad pero no más nos echamos de menos a la Rosa y nos gustaría tenerla aquí está en Barcelona está ocupada y no es señor tampoco muy sociable no a ver si puede evitar los escanarios es cariño